Porque me detallaron en hacer una petición, de modo que ahí sí se oye cosas raras, pero ahí me dijeron, bueno, la cantas, la grabas y nos la mandas a Montelibre. De modo que es una canción de los terrícolas, se llama Dos Cosas, y vamos a iniciar, es que la dos, como no me la sé. ¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo no quería que te querí, yo simplemente dije que me gustabas. Ah, pero no importa, la venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce. No, yo no quería que te querí, yo simplemente dije que me gustaba. No, yo no quería que te querí, yo simplemente dije que me gustaba. Pero no te quiero, dos cosas, pero te vas, no olvidas, con deseos, amor, sincero. No, yo no quería que te querí, yo simplemente dije que me gustaba. un pasión, pero no hay un amor, que recuerdo que no lo perdí. Bañaste a mí, no me digas lo que gustas, no te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no te desconfian, no te deseo, no te deseo. Dos cosas que no te deseo, no te deseo, no te deseo. No te deseo, no te deseo, no te deseo, no te deseo. Dos cosas que no te deseo, no te deseo, no te deseo. Dos cosas que no te deseo.